Alianza Lima, la fiesta del pueblo Hace unos años en el bloque, hoy queremos saludar a un volante central muy talentoso que llegó a Alianza en el 2001 para salir campeón. Es cierto, Marco vino de la vereda de enfrente, pero siempre fue hincha del equipo blanqueazul y cumplió su sueño de jugar en el equipo que más amaba. Churliza llegó en el 2001 del año centenario de Alianza para ser campeón con el equipo de la victoria. Jugó muchos partidos en Alianza siendo símbolo y hoy es mucho más reconocido con la camiseta blanqueazul. Aquí en bloque íntimo queremos darle un abrazo de cumpleaños y desearle los mayores éxitos a Marco, voz de trueno, Churliza. El tigre, como algunos le decían, cumpleaños 43 el día de hoy y lo celebramos aquí en bloque íntimo. ¡Arriba Alianza!